yo sí quería darle un besito en la pancita no había salido pues no había salido ya la vez y vos ya pasaste si de una vez y y y Wilber ahorita le toca a usted No se vaya Wilber está temprano Don Wilber Miren si la ves Si le va a dar regalo No se vaya Pero ese me queda a mi Amigo secreto Venga Lulo Lulo Es de Didi mamá Es de Didi Llegó Armando A cortar la grama vienen ya A regalo vienen ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chido? Está sacando ¡Uuuuuh! ¡Qué chido! ¿Se palla Lulo? ¡Ese mi amor! ¡Qué rico te vas a ver papacito! ¡Te amo Lulo! Te vas a ver bien rico ¿Qué pasó? ¿De qué? Hasta aquí va a poner las medias ¡Ay! ¡Ay Lulo! ¡Guapo ya va a ver Lulo! ¡Cinco chavos le van a dar! Ahí está el micrófono ¿Quién te salió Lulo? ¡Es la puchita pilla! ¡No tenés que decirte música! ¡Ah! ¡Va Lulo! ¡Va Lulo! ¡Muy buenos días! ¡Ay qué educados son amor! ¡Te amo de verdad! ¡Saliendo de aquí para arriba! ¡Ay ya va el chelo! ¡Va a enseñar la pata! ¡Bueno mi amigo secretor! ¡Pey! ¡Juan mire! 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 si están originales ni se levantó melisa te hubieras levantado y ese short cachivo mi amigo secreto es la melisa la tela tranquila todo va a estar bien estela yo creo que a vos comer plata no te da energía ni te había apuntado mira gracias tengo que no me he bañado mira cuando me bañe chica chica Mi amigo secreto es Chico. ¡Vaya, Chico! ¿Qué? Ya puedes ir a dormir, Chico. ¡Sí, Chico! ¡Sí, Chico! Ahí viene el regero del 4K. Pase, pase, Chico. Dime mi propósito. Ahí viene el polvo, los siete polvos. ¡Cabito! ¡Cabito! Otra cuchuma de agua. ¡Uy, no salió, no, no! ¡Están despejando a la chicle! ¡No creen que me aleja Chico una cochina! ¡Til! Fíjate que si hubiera sabido que para mí era... Hubiera buscado los otros. Hasta me preguntaste que si me quedaba. ¿A quién vos? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó de sí? ¿Quién falta? ¿Quién te preguntó de sí? Mi amigo secreto es... ¡Jabin! ¡Aaah! ¿Quién te preguntó de sí? ¿Quién te preguntó de sí? ¡Una camisa! ¡Ponte el nuevo regalero! ¡Que todos los están acabando! Ya les apuesto que le va a salir un par de bóxeres ahí. ¿Quién se me quedaron? ¿Es chico? Sí. ¿Quién te preguntaste qué número uno va a de creador? ¿Quién te preguntó de sí? 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 ¡Sapito! ¿Y después? Sí, es que hay una gran bulla. ¡Sí! ¡Má, quítate cuatro ojos metidos! Ya tengo la mira quiénes están ahí, bla, bla, bla. Mi amigo secreto es... ¡Julio! ¡Hola, Julio! es el último amanecimos aquí en la misma tienda fuimos mirar los centros es tan hermoso y originales ahora la mona mejor que no a vos te le voy a comprar la banda mira el toco ya todo dieron bien hoy si a todo entonces ahora vamos con la siguiente ronda de esta ronda muy especiales de parte de los suscriptores es de parte de los suscriptores que nos quieren y nos estiman muchísimo así que hay que saber ser agradecidos su herencia cada quien cada quien a su manera les vale regalar todos los que están todavía en la plaga previamente se llevan un regalo de parte de ellos porque hubo suscriptores que preguntaron quien falta porque los que falten yo les quiero dar así que gracias a todos suscriptores porque de alguna manera los amamos mucho tienen un gran aprecio tienen un gran cariño gracias y quieren que en estos días de festivo de festividad pues cada uno de ustedes se vayan con algún presente gracias con el estreno y aparte de eso pues yo creo que también hay varios regalos así como que me dijeron compramele a este aparte de los que van a recibir un regalo puede que vengan dos o tres regalos si calma porque yo veo un montón si yo veo un montón si así que más de uno se va con una grande con grandes bendiciones aparte de todo lo que se ha recibido ahora así que gracias de mi parte gracias a loscriptores por tener ese cariño para cada uno de los bichos de los muchachos de los integrantes se les agradece porque pues si hay muchos que ni siquiera nos conocen personas pero sienten ese cariño así que vamos a empezar con el que tiene más regalos la vez la vez la vez la vez si eran pero por el de la joana y el mío eran 12 y vos pues yo tengo 10 11 eran como el mío ah pues la vez si ganas ay yo me murió cico bien hubieras probado por la nueva solo de si de parte de que ah porque se me olvidó decir que mucho bueno la mayoría de esto es porque ellos jugaron un amigo secreto virtual o sea ah pues los en vivo cambio yo quiero darle al que me toque porque si uno se eligieron yo quiero darle a esta persona a esta persona pero los suscriptores que pues si que tienen un gran cariño no importa quien de la plaga le toca es la intención de ellos es bendecir a cualquiera de nosotros sin decir este me cae bien o este me cae mal sino que yo quiero darle al que me toque entonces ese es el juego que ellos hacen o como participan en este tipo de amigos secretos que no se regaló este todo esto porque yo creo que si tal vez ella esta factura diablo esta es la factura de la de la el chistín a 10 dólares y se mira un te va ovo no se va le dijo de cama